La senadora aquí en el Palacio Municipal, recibiendo una ambulancia, acompañando. Siempre acompañando. Aparte esto es estar a la altura de las circunstancias, entender cuáles son las particularidades y las problemáticas de nuestro distrito. Hoy nos visita una vez más el Secretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Alex Campbell, y el presidente de Abaza, que es el que viene a hacer la entrega formal de la ambulancia, que por ahora, mientras estemos en meses de verano, va a estar destinada al operativo en ruta y después va a quedar en nuestro distrito. Incluso venimos avanzando en la firme intención de poder implementar en el distrito el sistema del SAME. Sabemos que los bomberos voluntarios incluso históricamente cubren este sistema de emergencia y eso incluso les quita tiempo para las actividades que realmente deberían hacer, si bien con el paso de los años se han preocupado muchísimo por prepararse y capacitarse y están más que a la altura de las circunstancias. Pero igualmente sabemos que el SAME en todos los distritos que se ha implementado funciona muy bien y es todo un logro. ¿Qué es lo que por ahí está demorando estas decisiones? ¿Que es muy extensa la costa? ¿O hay alguna otra cuestión? No, no. Las particularidades de la costa. Nosotros tenemos tres zonas, más de 96 kilómetros de largo, solo 30 y pico que no están poblados, así que tiene particularidades y es un distrito que siempre es difícil de trabajar en ese sentido. Pero fundamentalmente recién, mientras firmábamos el convenio, hablaban de la buena voluntad de la provincia. Alex una vez más trajo la voz de María Eugenia, nuestra gobernadora, y se estaban poniendo de acuerdo en la cantidad de ambulancias que debería contar el distrito de la costa para poder implementarse el SAME. Así que tanto hemos insistido al intendente Juan Pablo de Jesús, que parece que es una gran posibilidad que después de la temporada se implemente el SAME en el partido de la costa. Bueno, ¿el Senado hoy, el trabajo, el día al día con respecto a la temporada también, si sigue trabajando? Siempre, siempre. Yo igualmente soy muy activa y me cuesta quedarme quieta, así que sigo trabajando muchísimo. La semana pasada incluso estuve dos días en La Plata, adelantando algunos proyectos que quiero que los primeros días de febrero ya estén terminados, porque estaríamos iniciando sesiones el primero de marzo y ya empezaríamos con el ritmo más agitado. Igualmente sabemos también que el 2019 es un año electoral, así que probablemente no continuemos con el ritmo del 2018, pero igualmente hay un montón de trabajo todavía por hacer y que incluso es parte de nuestra agenda legislativa, así que la venimos cumpliendo. En cuestiones de salud, para el partido de la costa es muy importante este aspecto, desde la provincia. ¿En qué aspectos quizás puedan llegar a seguir aportando el resto de mandato que queda? No, absolutamente en todos los aspectos. La salud es prioritaria para la gobernadora, para el ministro de Salud, para cada uno de nosotros que somos los diputadores y para cada intendente. Es imposible no priorizar la salud, incluso desde el trabajo que nosotros hacemos en el Senado, estamos tan empapados en ese tema, que yo tengo una obsesión con erradicar los basurales a cielo abierto, no solo porque viven en un distrito turístico, sino porque repercute directamente en la salud. Por eso también siempre valoro tanto el trabajo que hacen nuestros bomberos voluntarios en cubrir el sistema de emergencia, porque nosotros sabemos que cualquier accidente que ocurre en vía pública o en domicilio, nosotros vecinos llamamos a los bomberos y los bomberos son los que llegan a socorrerte y te ingresan a la guardia del hospital. Entonces eso les ocasiona también un costo que hoy por hoy les cuesta afrontar. Y que es un tema que vienen hablando con Juan Pablo desde hace tiempo. Así que el SAMI sería una solución para la salud de nuestro distrito. De eso no hay ninguna duda, incluso Juan Pablo lo reconoce. Hay algunos detalles que hay que ajustar, pero estamos convencidos que estamos trabajando para que el SAMI llegue al Partido de la Costa en breve.